Los chicos de la cuarta Cumbia, cumbia, cumbia Y una vez más Imponiendo bonita calidad La cumbia en movimiento ¿Escuchaste? Los chicos de la cuarta Dijiste que tú me amabas Que me querías Y era mentira ¿Cómo podré hoy olvidarme Desde tu amor Ay, traicionero Nosotras más, corazón No vale la pena llorar Por ese amor Que no merece tu amor Es una basura más del montón Y ya no vale la pena No vale la pena llorar Por ese amor Cumbia Bailemos Dijiste que tú me amabas Que me querías Y era mentira ¿Cómo podré hoy olvidarme Desde tu amor? Desde tu amor Y no merece tu amor Es una basura más del montón Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Nosotras más, corazón No vale la pena llorar Por ese amor Y no merece tu amor Es una basura más del montón Por ese amor Y no merece tu amor No vale la pena llorar Por ese amor De corazón De corazón A corazón Esta es mi cumbia No llegó Se acuerda No vale la pena în docena Por ese amor A la pena llorar Por ese amor De corazón Pero De corazón ¡Gracias!